Aunque pase el tiempo sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Cuerdas de amor cayeron sobre mí Cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo hoy Y puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que me levanta Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Más el control Más el control Gracias por ver el video.